Hoy viernes 22 de diciembre del presente año hemos organizado el siguiente programa cívico con motivo del 85 aniversario de la erección del municipio de Tlatlaucán y la segunda feria gastronómica y cultural de Tlatloyac. Hasta antes del año de 1932 Tlatlaucán era una ayudantía dependiente del municipio de Tlatlaucán y esta ayudantía al igual que otras más del estado de Morelos como consecuencia del deterioro que sufrió el estado debido a la revolución de 1910 era necesario propiciar la separación de algunas comunidades al rango de municipios que pudieran dar una mejor atención ciudadana derivado del aumento poblacional sobre todo y del fortalecimiento de los usos y costumbres que posteriormente se hicieron tradicionales. Asimismo no era posible que los municipios que quienes dependían dichas ayudantías como en el caso de Tlatlaucán pudieran atender las demandas que los ciudadanos exigían para satisfacer sus necesidades sociales como asuntos civiles y penales. Para que los habitantes de Tlatlaucán pudieran ser atendidos en estos trámites tenían que trasladarse hasta Jujutla donde se encontraba el juzgado que correspondía lo que hizo necesario solicitar con fecha del 14 de junio de 1924 la reubicación de dicho juzgado el cual fue trasladado a Yautepec pues la localidad de Tlatlaucán no se realizaban estos trámites y la autoridad que gobernaba el pueblo era un ayudante municipal que tenía esas facultades. De los últimos ayudantes municipales que se tiene información y registro es el señor Ángel Gutiérrez quien en 1926 hizo entrega a la ayudantía al señor Andrés Porfirio. Ante todas estas carencias y limitaciones de la ayudantía y con la oportunidad que se tenía de elevar a Tlatlaucán al rango de municipio el 10 de junio de 1930 se convocó la creación del comité pro municipio que tuvo bien este fin. El 20 de junio de este mismo año en reunión general se ratificó a Tlayicapan nombrado a los atlatauquenses al señor Prageri Linares como presidente del comité pro municipio aunque días antes hubo otro comité destacado por Paulino Villalba, Eduardo Martínez, Cresenciano Bello y Rosendo Martínez entre otros en 1928. El 20 de diciembre de 1931 tuvo lugar por esta región una gira del gobernador del estado don Vicente Estrada Cajiglial aprovechando la visita que hiciera esos días el presidente de la república Pascual Ortiz Rubio a Huastepet. Estando en Huastepet el gobernador del estado se trasladó a Tlatlaucán pasando por la hacienda de Casasano, Cuauclisco, la Casahuatera. El peaje dicho recorrido lo hizo en el histórico ferrocarril interoceánico de Cuaucla, México, inaugurado el 18 de junio de 1938, que llegaba aquí hasta Tlatlaucán, para lo cual los habitantes en el lugar hicieron una recepción muy ceremoniosa con los cohetes música de viento. El pueblo entero estaba contento por la visita de su gobernador. El gobernador por su parte, viendo la difícil situación que vivía la gente, ofreció como compromiso de su visita dotar de agua a la comunidad, así como construirles una carretera que permitiera mejor comunicación entre Tlatlaucán y otras comunidades, para ese entonces Tlatlaucán se distinguía por ser un alto productor de jitomate, por lo que también se les prometió que ya no iba a cobrar impuesto estatal a los campesinos por la venta del producto. Un año después Tlatlaucán tuvo otra visita distinguida, ahora del gobernador interino José Urbán, quien llegó a Tlatlaucán para inaugurar el primer puente que facilitaría el paso de los vecinos dentro y fuera de la comunidad, ya que en ese tiempo de lluvias la barranca se arrasaba de agua, impidiendo el paso a las personas. Este puente se fabricó con ayuda de todos los vecinos del pueblo y de sus autoridades. Asimismo, un trato al aire libre que por muchos años fue el foro de grandes festividades como cívicas, escolares y los días del carnaval. Esto fue el 5 de marzo de 1932. Ese mismo año el Congreso del Estado de Morelos aprueba la creación de los municipios de Tlatlaucán y Emiliano Zapata para formar un total de 29 municipios en el Estado, dando el Congreso las facultades al gobernador para nombrar un consejo municipal y convocar las elecciones constitucionales. Este acto fue formalizado con la promulgación de la ley de la División Territorial del Estado de Morelos por don Vicente Estrada Cajigal, gobernador constitucional del Estado de Morelos, el día 15 de diciembre de 1932. Después de reconocer la erección del municipio de Tlatlaucán, cuyo decreto de ley fue publicado en el periódico oficial del Estado de Morelos el 18 de diciembre de 1932, aunque la ley entró en vigor al día siguiente, es decir, el día 19, ya que el día 18 había sido domingo. Se instala el primer Consejo Municipal de Tlatlaucán el día 24 de diciembre de ese mismo año, encabezado por don Ignacio Bello como presidente, Cosme Martínez como síndico y José Urbano como regidor de Hacienda. Este acto fue oficialmente formalizado por el exgobernador interino, el profesor José Urbano Aguilar y estando presentes como representantes del Partido Nacional Revolucionario, el señor Rafael Guzmán. Bonfil Ramírez, el señor regidor del Ayuntamiento Electo de Cuauca, un fotógrafo, el señor José Benítez y periodista juventino Pineda Enríquez. Como es notarse, esto fue un acto histórico por el cual hubo un gran motivo para que la gente de Tlatlaucán expresara su alegría, pues de ser una ayudantía ahora se convertía en un municipio más del Estado, por lo que no dejaba de celebrarse con las notas de la música de viento que tocaba sin cesar. Las campanas del Templo de San Mateo también no dejaban de sonar y los cohetes estampaban en el cielo anunciando pueblos incumbencinos una gran celebración. El día 31 de diciembre de 1932 tuvo lugar la primera sesión de cabildo del Consejo Municipal, dando los primeros nombramientos de ayudantes municipales de las comunidades de San Miguel Tlatetelco y San Juan Tescalpas. Del juez de paz se nombró al primer secretario del Ayuntamiento, al señor Francisco Lagunas, al tesorero Calisto Rivera. También se asumían compromisos para tramitar la rotación de agua, instalación del municipio de una línea telefónica y la carretera para comunicar a Tlatlaucán con la carretera México-Cuaucla, que ya estaba en construcción. Posteriormente por decreto se convoca a las elecciones extraordinarias para los municipios de Tlatlaucán y Emiliano Zapata para elegir un nuevo ayuntamiento, las cuales serían el tercer domingo de marzo de 1933. Instalados los ayuntamientos el primero de abril para concluir su periodo el 31 de diciembre de 1934. En el caso de Tlatlaucán, el primer ayuntamiento constitucional fue encabezado por el señor Santos Álvarez como presidente, Benjamín Hernández como síndico y Eleuterio Benítez como regidor de Hacienda, para lo cual en este acto el ciudadano Ignacio Bello rendía su informe de labores como primer consejo municipal e inmediato el gobernador del estado Vicente Estrada Cargigal daba posesión de sus cargos a los nuevos funcionarios del ayuntamiento. La verdad es que esta propiedad perteneció al señor Rosendo Martínez que hoy quedará plasmado para la historia junto con los verdaderos fundadores del consejo promunicipio quienes de veras debemos rendirle un tributo y un homenaje cada año y recordarlo siempre en nuestra memoria. Bien pues vamos a a la voz de tres vamos a develar nuestra placa y un aplauso para nuestros acompañantes. Una, dos, tres. Esta placa pasará a formar parte ahí en nuestra plaza cívica en el área del balcón será instalada en días posteriores. Así que esta es la placa. ¿Alguna impresión que por favor señor Timoteo? Vamos a escuchar a los familiares de estos grandes señores. Muy buenos días, vengan todos ustedes. Creo que es un día muy importante celebrar un homenaje póstumo a los que hicieron historia de este municipio que realmente por decir que dieron parte de ello. Muy pocos saben que se hizo con esfuerzos de todos porque cuando se inició al municipio no contamos con la suficiente población y todos cooperaron a unos recién nacidos de un peso cincuenta centavos y los que tenían posibilidades tres pesos. Hay un rezo que lo dice ahí y que realmente se hizo con esfuerzo porque tenían que caminar de aquí en Tepey hasta Cojutla algunas veces y que realmente muy pocos querían ser nuestras autoridades porque no había recursos. Y esos recursos se juntaban con todos los ciudadanos que cooperaban para tener que llevar y que realmente coincide en que se junta con las dos poblaciones de San Juan Tezcapa que perteneciamos a Tlalicapa y San Miguel que eran los más grandes. Pero también debemos de cuidar nosotros esas líneas territoriales que no están bien delimitadas porque tenemos problemas tal vez con Tezcapa con los bienes comunales, con la parte norte del monte que viene comunales que también se nos está metiendo Estado de México. Creo yo que tenemos que trabajar mucho para delimitar nuestro municipio y que también el hecho de tener bastante población anteriormente pues eso, yo le preguntaba a mi abuelo y a mi papá, papá ¿por qué no nos tocó ejido? Dice, no hijo, esos son para la gente humilde que no tiene recursos porque el ejido lo ayuda. Hoy yo creo que si recordamos aquello, tanto mi abuelo como Zapata, si nos viera que estamos fraccionando la tierra a Tony Son, yo creo que venía, mi abuelo era muy estricto con una riata y yo creo que nos daba una buena lección. Perdón, señores, porque a pesar de ser adultos y mis abuelos y mis tíos, mi padre fue cítico municipal que también le tocó trabajar acá con ustedes. Su hermano Salvador también fue presidente municipal. Entonces, creo yo que se debe reconocer a aquellos que todavía viven como, por ejemplo, está, digamos, lo de este, su esposa de Nabelino, los Martínez que están por ahí. Al menos una pequeña conversación. Como dijera mi tío, soy zapatista pero nomás de papel, no tengo ningún beneficio en mi sitio. Creo que debemos de ayudar a nuestra gente. Mi abuelo decía, y era muy estricto, él tenía demasiado, primero fue zona ganadera, teníamos bastante ganado y se daba lujo decir, ¿de qué color quieres tu yuta? Y cooperaba. Dice, si te la llevas pero no tengo dinero, pero tienes que darme una, dos, tres cargas de maíz. ¿Qué es lo que daban, señores? Anteriormente, era de jornada de trabajar, de amanecer hasta que chigue el grillo. Era una jornada muy dura. Hoy estamos impuestos a que los que llegan de fuera nos ponen las reglas a las siete de la mañana, a las seis de la mañana y a la una. Ni un paso al frente porque ya se acabó el día. Mi abuelo decía, ¿tienes machete? Sí, tienes trabajo. ¿Tienes tu chiquehuita? Sí, tienes trabajo. Hoy tenemos que abordar todo. Costales, tienes camión, voy contigo. No tienes carro, no voy contigo. Señores, creo que tenemos que hacer un buen esfuerzo. Mi abuelo decía, el hombre de campo trae su morral, su riata, su machete, pues si se lo ofrece, trae leña para que su mujer le haga sus tortillas. Entonces, qué bueno que coincide hoy con lo del tlacoyo, que le dan a nuestra gastronía algo importante. Pero, ¿qué creen? Nuestros tlacoyos son los que anteriormente iban a la zona de riego y que los llevaban, les decía, tlacolero, porque venía por el almuerzo de todos. Pero son, son los tlacoyos que aguantaban más tiempo. Hoy, a unos chalmeros los llevan y dicen, señores, llevo aquí mis tlacoyos porque me van a aguantar para una semana. Y creo yo que debemos de agradecer a esas mujeres que nos dan de comer, porque supieron transformar un grano, que lo tiramos con toda fe y decimos, fue una mazorca simple, que la aprovechamos en hoja para tamales. Desde el principio, se da para atoles, tortillas, tamales, arte culinario. Pero, señores, cuando nos preguntan, ¿qué atlacoyos tiene de artesanía o su gastronomía? Señores, muy poco. Hemos visto que, ya que hoy se ve que bueno que se dan talleres, pero hoy hemos sobresalido muy poco. Tenemos un corredor amplio que se hizo ancho. Pero, ¿qué creen? Todos los carros están estacionados arriba y la gente camina abajo. Tenemos que dar ese impulso a ese gran turismo que tenemos acá. Pero sí se puede hacer mucho. Estábamos en buena época y decía, yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué no le seguiste? Y se nos dijo, todos tienen que participar como autoridades. Y hoy, qué bueno que a la mujer también se le das impulso por la equidad de género. Y hoy también, ¿por qué no? Tuvimos solamente una mujer de autoridad, que fue la mamá de Cristi. Y por qué no pueden ser las otras siguientes. Señores, tenemos que apoyar a ese gran municipio que nos da mucho, pero que también tenemos que nosotros aportar. Qué bueno que siga haciéndose cada año y reconociendo. Pero creo yo que este debe estar en la plaza pública, porque ahí es donde pertenecemos. Estamos siendo cortos, pero me gustaría que este terreno también lo comprara el ayuntamiento, porque ya nos estamos quedando con espacios amplios para hacer eventos. Señores, agradezco en nombre de mis abuelos, que si estuvieran acá creo que les daría mucho gusto, pero nos hace falta más población para darle más difusión a este evento. Pero yo que gracias, y decía mi abuelo, hijo, siempre carga tu machete, si se trata de otra vez algo, le traes a tu mujer, carga tu itacate, tus buenos tlacoyos, y carga tu agua. Hoy llevamos una Coca-Cola, y qué creen, por eso todos andamos enfermos. Entonces, mejor lleven un mezcal o tequila, que es la que nos hace trabajar más y sacar más provecho. Señores, gracias por este evento a nuestras autoridades municipales que nos han invitado, y creo yo que vamos a disgustar un rico tlacoyos que nos están invitando ellos. Creo yo que mi abuelo estaría muy a gusto con todos ustedes y los felicitaría. Pero también hay que ser democrático, hay que dar la oportunidad a todos para que participen. Si nuestra sociedad fuera, y decimos, anteriormente nadie quería ser autoridad, y el padre hacía el cerrón. Aquí no sale ninguno hasta que me tenga un presidente municipal. Y nadie quería ser, señores, porque no había recurso. Hoy todos queremos ser, pero si esas planillas, que son 8 o 10, nos hacen dividirnos. Si tomáramos los 3 o 4 mejores, haríamos una planilla excelente, señores. Se lo puedo asegurar. Gracias, señores. Sin duda, muy emotivo el comentario de nuestro gran amigo Timo. Bien, pues le vamos a ceder el micrófono a la señora Cristina, que también nos dé su punto de vista. Por favor. Buenos días a todos los presentes. Pues estoy de acuerdo con lo que nos comentaba aquí el compañero Timo. Que ese grupo de personas, que lucharon por esta municipalización, pues nos dejaron una gran herencia. La de cuidar con cariño esa tierra. Y pues yo los invito a que sigamos nosotros como ciudadanos y familiares de aquellas personas. Recuperar y cuidar esa herencia. Que no perdamos esa esencia de ser atlatauquenses. Eso es todo. Gracias. Ahora escucharemos al profesor Miguel, también darnos sus impresiones. Buenos días a todos. Es un día de fiesta para Tlatlaucan. Y hoy, qué bueno que las autoridades municipales han hecho este evento para recordar a aquellas personas que con su humildad, con sus recursos, lograron que Atlatlaucan se convirtiera en municipio. Donde quiera que esté mi abuelo Cresencio González y las demás personas que lo acompañaron, estoy seguro que estarán contentos de que gente como los que estamos ahora acá, como el presidente municipal, como todo su cabildo que han impulsado para que Atlatlaucan siga adelante, seguramente estarán muy contentos. Quiero invitar a todos, a todos los que estamos, a todos los que nos escuchan, que sigamos trabajando por nuestro municipio de Atlatlaucan, para que mucha gente venga y nos visite, ya que Atlatlaucan va para arriba. Estamos en este momento recordando ese evento tan importante y gracias a todos ustedes, gracias señor presidente municipal, que da estos espacios para que se le rinda un homenaje a esas personas. Y yo les pido a todos que desde acá les mandemos un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias profesor. Y pues debido por lo del sismo no pudimos hacer nuestro evento en el centro, por la magnitud. Pero ahora escucharemos, ahora escucharemos las palabras de nuestro ciudadano, presidente municipal, constitucional, el ciudadano Esteban Hernández Franco. Muy buenos días, compañeras y compañeros, amigos todos. Hoy es un día muy importante, nos debemos recordar pues, ya los nombres mencionados y los que tenemos en la placa, agradecer pues, la presencia de todos y cada uno de los presentes y más que nada la invitación que le hicimos a los familiares para recordar este momento que es muy importante. Ya se mencionaba pues, que Atlatlaucan fue creciendo y a través del tiempo pues fue ya un ayuntamiento constitucional en 1933. De esta manera, hoy, unos son los que lucharon y otros son los que estamos gozando estas facilidades. Por eso siempre he dicho, creo que debemos respeto a esa gente que luchó y ya lo mencionaban los compañeros y antecedentes familiares. De que ellos lucharon. En ese tiempo, nadie quería ser ayudante, nadie quería ser presidente municipal, porque para ir a una reunión, para asistir y a luchar para que fuera ayuntamiento municipal, tuvieron que ponerse su bolsa. Tenían que ir caminando, tenían que ir en su caballo, en su burro, en lo que fuera, pero cuando llegaban lo recibían con los brazos abiertos. Creo que hoy, en este día, es algo digno de celebrar, ya que realmente son esas personas que dieron pues más que nada esto que tenemos hoy. Nosotros, hoy como funcionarios, y hoy como presidente municipal, siempre estamos a la expectativa y buscando la alternativa de que nuestro municipio siga creciendo hoy en lo que se encuentra. Antes, en 1997, cuando fui presidente municipal, todavía teníamos el 80% de agricultores y se había vendido un 10 o 20% de tierras, ejidos y propiedades. Hoy, en el 2017, se ha vendido un 70% de tierras de cultivo, tanto en el ejido como propiedades. Desgraciadamente, la mancha urbana va creciendo y poco a poco ya nos vamos siendo un municipio con la alta categoría que tenía de ser agricultor y ser reconocido a nivel nacional como productor de jitomate y un pueblo productivo. Ya se mencionaba el compañero Timo que antes la jornada era muy larga, pero hoy, desgraciadamente, poco a poco se va haciendo menos y nos va costando más. Tenemos que ayudar y cultivar lo poco que nos queda de tierra. Por eso, hoy, este cabildo se ha preocupado, pues, por proyectar el desarrollo de la agricultura. Tenemos el Pozo de Santa Cruz que lo echamos a andar en este año para que 35, 38 ejidatarios que tienen ahí 50 hectáreas fueran de riego. Ya las teneficamos. Hoy, estamos haciendo otra olla en Temecatitla que cuesta un millón doscientos y tantos miles de pesos que próximamente, en 15, 20 días, se acaba esa olla que va a ser para otros 20 ejidatarios para que después busquemos la nueva tecnología con bioespacios, porque hoy ya no podemos sembrar a cielo abierto por las carencias del clima y porque se hace muy costoso y no produce. También hemos estado apoyando a los del Jaral con las bombas para que de esta manera sigan cultivando la tierra. Al Pozo Muchumilpa también, que aunque es con pipas a carrera, pero también tiene unos bioespacios, los hemos estado apoyando. Al Pozo de San Miguel, que hoy, también lo ocupan para fertilizar y regar agua, también lo hemos apoyado. Y así, podemos mencionar que las organizaciones y todo aquel que se acerca al municipio, debemos de seguir creciendo y apoyar a nuestros compañeros campesinos para que no se acabe. La poca tierra que tenemos, debemos seguir cultivando. Y de esa manera, seguiremos siendo los agricultores. Porque si acabamos de vender la tierra, después tenemos que importar los alimentos de otros países.